Se ha convertido en leyenda, la famosa rumorosa Territorio Cachanía, donde hay mujeres hermosas Dicen que allí vive el diablo Con la muerte que su esposa En sus grandes precipicios y sus curvas peligrosas Miles de gentes han muerto, con una muerte espantosa El que se atreva a cruzarlas Que piense muy bien las cosas La usan también pa' robar, los que les gusta lo ajeno Pederales disfrazados, bajadores de los buenos Para robar a la gente Usan sus malditos cuernos Cuentan que un día de tormenta Viajaban seis en un troque Seis personas de peligro Se murieron en un choque Murieron seis bajadores Se les acabó el borlote Es linda la rumorosa Pa' el que la sabe apreciar De Mexicali a Tijuana Yo siempre la he de cruzar Cuídense los bajadores Los dientes me han de pelar El que compuso estos versos Se trata de un mexicano Una cosa yo les digo Es puro zacatecano Hay que escuchar el corrido Porque no lo escribió en vano Para robar a la gente Verdad 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 Gracias por ver el video.